Eso es lo habitual, la aplicación de la normativa de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios funcionan con un planteamiento de democracia representativa, que es la clave en España, y en definitiva con el juego de las mayorías y las minorías. Como comprenderán, no solo me considero amigo de Javier Lambán, sino que además le respeto muchísimo, le respeto intelectual y políticamente, y respeto su decisión, por supuesto. No quiero interferir en lo que pueda hacer ni la Ejecutiva Federal, ni es mi papel. Como no es mi papel interferir tampoco en lo que hagan los diputados. No interfiero en las listas, vamos, que en este sentido en las listas dirían en la mancha que pinto yo lo que la Juanja los títeres, básicamente. Y no interfiero a la hora de poner las listas, ojalá, ojalá. Y menos aún en lo que vayan a hacer los diputados y senadores de Aragón. Además del señor Lambán. ¿Pero de valen a justos qué se ha referido? Las leyes, al margen de justas o injustas, se tienen que aplicar. Para eso está la normativa. La justicia la deciden los jueces, porque si cada ciudadano tiene que decidir lo que es justo o injusto, esto no sería un Estado de Derecho, sería otra cosa. De manera que yo ahí no entro. Pero respeto y entiendo. Yo también tuve ocasión de decir lo que haría yo personalmente si me tocara a mí, pero es una decisión personal. Yo tengo una discrepancia bastante palpable en lo estratégico y en lo ideológico con la amnistía. No me atrevería a decir si es un problema de conciencia. Eso ya queda para cada cual. Yo me conformo con tener claro que discrepo. Lo que pasa es que la discrepancia se somete a las reglas de las mayorías y las minorías, como es lógico en democracia. Lo que pasa es que la discrepancia se somete a las reglas de la amnistía.